¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me he comentado a un suscriptor de subir este mod, por lo menos que lo probara, y bueno, lo voy a hacer. Es un mod que se llama mod imposible, pero no es imposible, lógicamente, si no, no se podría pasar. Entonces, entre comillas, se llama imposible. Tienes a tu disposición todas las armas, tienes, bueno, menos el arma de este de rayos, que siempre se me olvida el nombre, y tienes que empezar con la partida que te pone encargada, me parece. Es un mod un poco... lo he probado ya, o sea, lo he grabado, y no me parece la gran cosa, porque es... tienes que entender cómo funciona lo primero, porque no es tan sencillo. Y el peor enemigo que te puedes echar aquí a la cara se llama Krauser. Es muy pesado, muy pesado, y no todo es lo que parece. Bueno, empiezas en la cabaña, y cuando matas al primer enemigo, vemos que tenemos todas las armas, con munición infinita, la Chicago. Lo que pasa es que ahora viene, pues, este pesado que ahora vais a ver, que es muy pesado, muy pesado. Y... es un mod que... bueno, aquí me ha matado la primera, porque no sabía muy bien... o sea, hay que esquivar. No puedes disparar mientras él te está atacando, o sea, se bloquea. El comando se bloquea. Que es un mod que es un poco aburrido, aunque lo bueno... lo bueno es que vemos todos los enemigos en masa, ¿no? Vemos un montón de gigantes, vemos un montón de Krausers, vemos un montón de Saddlers... Vemos un montón de motosierris, pedorris, warris, megamotosierras de estos. Lo que pasa que... pues, es un poco aburrido. Básicamente, todas las pantallas se traducen en gracia. Te salen todos los enemigos al principio de cada pantalla, de cada zona, y tú tienes que ingeniártelas para esquivarlos. Los pueden matar también, los pueden matar, pero... es muy pesado matarlos, es demasiado. Y lo peor de matar son los Krausers, y lo podéis saber. Aquí tenemos a Krausers, que tiene muchísima vida y es muy pesado. Diréis, ¿tienen más armas con las que matarlo? La mejor para matar a este cabrón es la Chicago, ¿vale? Se pone ese bloque ahí un poco, y ya está. Y realmente la parte más pesada es al principio, creo yo, que es la cabaña. Porque te sale este Krausers y abajo hay otro dom más. Y ahora os voy a decir cómo hay que matarlo, porque no es tan sencillo. O sea, es sencillo, pero no es tan sencillo. Y diréis, bueno, puede ser que este mod sea una estupidez. Y un poco sí, pero yo qué sé. Si os apetece ver muchos enemigos de Resident Evil 4 en zonas que nunca han estado, ver muchos Shadler, ver muchos tal... Este es vuestro mod. Ya veis, cuando le dais los suficientes tiros, hace como que tira una granada cegadora y se va. Ya está. Bueno, aquí esta es la zona más complicada. Veis que hay otros dos Krausers ahí. Dos papasitos, pues. Y lo que tenéis que hacer es esto. Salís por aquí y entonces ellos entrarán. Bueno, ahora tenéis que intentar matarlos desde la ventana, porque... Si intentáis matar a dos Krausers, digamos, cara a cara, no se puede. Uno sí, pero dos ya no. Son muy pesados. Bueno, veis que los enemigos tienen mucha vida también. Tienen mucha vida. O sea, mucha vida. Tienen más de la normal. Tened en cuenta que estoy usando la Chicago, que tiene 10 de potencia. Cada disparo tiene 10 de potencia. Y quizá esta sea la parte más pesada de lo que llevo jugando el mod. También quizá por inexperiencia, porque no sabía al principio... Lo empecé a jugar y no sabía realmente de qué iba el mod. Que es básicamente esquivar a los enemigos y tirar para adelante. ¿Los pueden matar? Sí, pero yo creo que ya habrá zonas, digamos, para sufrir. Por ejemplo, se me está ocurriendo que no he usado el traje con armadura. Y que ahora cuando consiga a Ashley, voy a flipar. Porque habrá zonas donde tendré que matar a todos. Lo bueno es que la munición es infinita. Ahora la vais a ver cuando se da el maletín. Hay de todo, ¿vale? Ahora hay 999 granadas. ¿Son 900? Sí. Incendiarias. Cegadoras. Eclosivas. Están todas las armas. Menos. Menos, menos. El arma de luz. Y no sé si alguna más. Está la Han Cannon también. Bueno, ya. Depende del momento. Puedes usar una u otra. Los enemigos le han puesto muchas más vidas, eso sí. Lanzacohetes lo puedes usar, pero... Ojo, cuidado. Tienes que tener cuidado. El lanzacohetes tienes que tener cuidado. Porque... Bueno. Hay ocasiones que te lo tiran muy cerca y te explotas de mismo. Te revientas de mismo. Luego también se me ha craseado alguna vez. O sea, el juego se me ha salido. Por usar el maldito lanzacohetes. Pero bueno, no ha sido una vez, creo. Bueno, como veis, esta es la parte más pesada. Yo os recomendaría que os fuerais corriendo. Que no los matárais. Porque se hace sumamente pesado. Sumamente pesado estos dos. Encima están ahí en la puerta. En la ventana, perdón. Y tienes que disparar justo en su cabeza. Para echarle daño, de verdad. De otra... Bueno, mucha gente dirá... ¿Por qué subes esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué gracia tiene? Son más infinitas. No es un mod imposible. El imposible va a ir entre comillas. Porque lógicamente no es un mod imposible. No lo es. Es una especie de título. El mod es de Leo Lima. Y nada, simplemente me lo han pedido varios suscriptores. Que es un mod imposible entero. Y obviamente, con armas infinitas no es imposible. Pero se llama así el mod, ¿vale? Aquí estáis viendo todo lo que hay. Así que... No sé. A este arma no le hace mucho. Ahora voy a cortar... Voy a seguir disparándoles. Y voy a cortar... Para matarlos fuera de cámara. Porque esto ya se hace muy pesado. Pero luego simplemente lo que hago es huir de ello. Ahora lo vamos a ver. Que... Hombre, tiene su gracia. El mod, pero... Pero para jugarlo poquito a poco. Para ver la zona. Ver qué enemigos hay. Y esta es para la versión antigua, ¿eh? La versión antigua de... De Steam. De Steam. No. Steam, no. De PC. De ordenador, ¿vale? Ya están muertos. Me ha costado un poco. De... No de habilidad. Sino de que son unos pesados. Y que mueren... No mueren nunca. No pilléis munición. Creo que si pilláis munición... No, pues no sé. Creo que no pasa nada. La verdad. No, lo primero es que no va a caber. Lo que sí que podéis ir pillando es vida. Y ya está. Y dinero. Si queréis, ya ves tú. Dinero no os va a hacer falta. Y así es este mod. Veis que la zona está totalmente vacía. Al principio van a aparecer en cada zona todos los enemigos que hay en la zona y ya está. Lo que pasa es que vais a encontrar un montón de enemigos. De todo tipo. Todo tipo. Y a veces va a ser un poco complicado. Así que nada. Si alguno que está viendo el vídeo dice... Ay, qué aburrido. No sé qué. Pues mira, amigo. Vete. A mí suscriptores me han pedido esto. Algunos. Han dicho... Oye, lo podrían subir. Estaría interesante. A ver qué tal. Si no te gusta. Si no te gusta que sean infinitas las armas. Si te aburre. Pues coges y te vas. Ya está. El link lo voy a poner en la descripción del vídeo. El link del... Del mod. Y para los que queráis saber cómo se instala. Simplemente... Bueno. Hacéis una copia de seguridad de vuestro juego. En la... En la carpeta del juego donde está instalado. Lo copiáis en otro sitio. Y simplemente el mod. Lo que os descarguéis. Pues... Lo copiáis en la carpeta del juego. Ya está. Ya funciona. ¿Vale? Bueno. Aquí estamos viendo que hay... Estáis viendo una partida en la que yo juego por primera vez. No sé qué enemigos van a venir. No sé qué fuerza tienen. No sé nada. ¿Vale? Simplemente pues yo juego. Juego y ya está. No he visto ningún vídeo antes. Ni nada. Así que yo... Las muertes que estáis viendo. Que me propinan. Los Sadler estos. Creo que te matan de una. Depende su ataque. Depende. Te matan de una. Depende. Depende. Hay algunos ataques que te dejan con muy poca vida. Pero no pasa nada. Y... Hay muchos sprays para curarte. Hay muchos. Pero el problema es cuando te quedas sin escapatoria. Realmente aquí lo que hay que hacer contra estos enemigos es buscar un lugar alto. Un lugar alto y ahí ya se empiezan a bloquear. Sobre todo los Krauser. Los Krauser se bloquean. ¿Veis? Por ejemplo hago esto. Hay muchos. Pero aquí aparece Sadler. Y aunque lo esquive. Hay otro detrás que me da. O sea, hay varios Sadler. Y luego cuando él te ataca. Te gira la cámara. No te... O sea. Digamos que tú vas dirección pueblo. Y él te ataca. Pues te deja justo en la otra dirección. Eso también te jode un poco. De verdad. Pero bueno. Así que vais a ver algunas muertes. Así un poco raras. Pero es por eso. Porque yo no tengo ni puta idea de lo que va a venir en el mod. No lo he jugado antes. Es la primera vez que lo juego. Y... Lo digo porque siempre hay gente que se queja. Ay, pero esquiva. Ay, pero si quieres. Bueno, sí. Puedes esquivar. Pero justo a tu lado puede haber otro Sadler que te pega así. Y ya está. Y si de verdad no creéis que sea así. Y el juego. Probadlo. Porque hay mucha gente. Yo lo digo a buenas. Mucha gente. ¿Veis? Me pega. Pero luego hay... Ahí me... Me despisto. Porque cuando me pegan me da la vuelta. Pero ya está. ¿Veis? Ya me he dado cuenta de la situación. Me he percatado. Eso. Si no creéis que es así complicadete. Y que os van a matar unas cuantas veces. Probadlo vosotros mismos. Ya veréis. Ya veréis como sí que es complicadete. No es tan fácil como parece.